Dar es dar Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da No cuento el vuelto, siempre es lo más Dar es dar, es solamente una manera de andar Dar es dar, lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco, loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar, dar y amar Gracias nena por tu vida una vez más A Huellas de Amor Primero para darles las gracias por darnos tanta importancia en esta comunidad Represento a los niños de la esperanza Y parte de los de Fijijos Dándoles de nuevo las gracias por esa colaboración Que nos va a dar para diciembre Como ven aquí tenemos muchos niños Y esta es la mitad de los niños que tenemos aquí De nuevo les vuelvo a decir muchas gracias Dios les bendiga Y que todo, todo nos salga bien Para bien de los niños y esas madres que tanto necesitan de nuestra comunidad Gracias Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás